Daniela, ¿y qué haces así vestida así? Miren ustedes la pinta que tiene esta niña. Oh, hermosa. Cuéntame. Estoy de quinceañero y aquí pues en Colombia Barranquilla es tradicional. Y más que amo la cultura del carnaval, así que vine a tomarme algunas fotos por acá. Oye, felices 15 años, corazón. Muchas gracias. Miren ustedes, viene a tomarse unas fotos y bueno, ahí va a quedar en un programa de Lehuiz Te Cuenta. Bueno, este teatro pues da tristeza verlo hoy cerrado. Lo cerraron porque ya representaba peligro para las personas por lo antiguo y tenía ya muchos problemas. Oiga, miren esos vitrales arriba. ¿De qué me acuerda? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Oiga, les decía yo que es tradicional y esto es una panadería que hay aquí en Barranquilla que vende el pan así. Panadería móvil. Panadería móvil, ¿se llama esto? Sí, señor. Valparaíso. Sí, señor. Oiga, ¿cuánto lleva usted vendiendo pan así? Desde la pandemia. Cierto, esto nació en pandemia. Yo me acuerdo que ustedes pasaban por la casa y yo les compraba y ya se volvió una tradición, ¿no? Hola, hola a todos los seguidores de Lehuiz Te Cuenta. ¡Suscríbete a este recorrido por la carrera 54 a mostrarle algunos aspectos. La idea es llegar hasta la casa del carnaval y allí despedir el programa, pero si se puede llegar hasta el estadio Edgar Rennería, pues lo vamos a hacer. Así que sumérgete en esta aventura hoy, aventura urbana, recorrido urbano, historias de barrio, aquí en Lehuiz Te Cuenta. Acompáñenme. Iniciamos este recorrido por este parque, por este icónico parque, que es el Parque de los Fundadores. Bueno, de este parque les voy a contar varias cosas que me llaman a mí mucho la atención. Es que esta vía que ustedes ven acá es la Carrera 54 y esta vía que ustedes ven acá es la Carrera 58. Así me lo dijeron a mí. Si no es así, por favor, sáquenme de la duda y por qué sucede este dilema de ciudad que en menos... O sea, un parque divide cuatro calles, cuatro cuadras. Bueno, vamos a empezar este recorrido por esta fuente. Les cuento que es una de las fuentes más hermosas que yo he visto. Miren el estado, miren la forma, miren lo adornada que es, miren la base tan bonita y miren las piedras. Pero desafortunadamente le falta un poquito de agua. Sería muy bonito que las personas que tienen a cargo este parque, pues hicieran más por recuperarla y por supuesto le pusieran agua. No la he visto con agua, me imagino que debe ser una cosa hermosa verla con agua. Bueno, seguimos este recorrido. Es que miren, vean. Vean lo adornado que son las bases de esto. O sea, trae un estilo propio y un estilo antiguo de Barranquilla. Como muchas casas que hay acá. Bueno, seguimos este recorrido. El parque les cuento que está muy bonito. En su mayoría son banquetas, banqueticas clásicas que ustedes ven. Esto es como una especie de monumento a la música. Faltan también algún tipo de placas que me diga qué es lo que estoy visitando. Pero es hermoso. Es la palabra para definirlo. Miren, esto me imagino que cuando lo inauguraron tendría algún sentido. Aquí iría una fuente. También está seca y es algo que hay que hacer el jalón de orejas. Ojalá la recuperaran. Porque se vería el parque más adornado y se vería el parque más bonito. Bueno, este recorrido es por este parque. Miren estas matas hermosas. Para que lo tienen bien cuidado. Son detallitos y son tres fuentes. Allí veo otra fuente que es la que queda allá. Y en las mismas condiciones. Falta de agua. No está operando. Y sería bonito verlas ya con su agua como son fuentes. Pero me siguen pareciendo hermosas. Ah, bueno, esta tiene un poquito de agua. Pero ojo, esta agua no es de la fuente, sino es agua de la llovida. Porque si ven, hay algunas hojas abajo. Miren estas plaquetitas que tienen acá. O estos. Eso es como baldosa. Es una baldosa, pero muy llena de colores. Me llama mucho la atención eso. Bueno, seguimos. Y está lleno este parque de icónicos monumentos. Como les digo, les falta mucha información. Oiga, al frente queda Gases del Caribe. Que es una empresa aquí en Barranquilla. Muy buena. Y es la que distribuye el gas. Ah, allá miren. Este es el Museo Romántico. Por ahí les hice un programa del Museo Romántico. Y ahí está. Ahí está para que lo visiten, para que lo vean. Muy bonito. Ahí está la máquina con la que Gabriel García Márquez escribía. Y también la espada del primer gobernador que tuvo el Atlántico. Guau, miren esta escultura. Ahí está en vidrio. Es como Jesús en el sepulcro. Bueno, es extraña, pero es hermosa. También aquí hay parafuente. Hay agua, pero no está funcionando. Yo me imagino que esto funcionando debe ser una belleza este parque. Bueno, vea, aquí ya me callaron la boca. Hay una placa. Ah, no, pero está en muy mal estado. No se puede leer absolutamente. No. Pero bueno, ahí está la placa. Miren. Guau, es que es hermoso, de verdad. Ay, Dios mío. Este parque es muy fresco. Este parque es como muy relajante venir acá. Son árboles, palmeras. Se siente una paz interior hermosa. Vamos a pasarnos por acá. Y aquí tenemos un monumento, una estatua. Y dice, Ejército Nacional de Colombia al general Diego A. de Castro, primer gobernador del Atlántico. Fue instalada el 15 de junio de 2005. Ah, le falta una mano. A la estatua ahí tiene el gorro partido. No sé cómo se le llama eso, el sombrero. Era un porte militar. Oiga, les cuento que la espada de este señor está allí. Ah, mira, aquí hay algo más. Dice, donde este monumento, donó este monumento al pueblo del Atlántico para acatar la voluntad de su hijo, Arturo de Castro. Palacio, su nieto Álvaro de Castro de Castro. Este lleva el apellido de Castro por ambos lados. Bueno, ahí está el monumento. Algo muy particular que tiene este parque y que me llama mucho la atención es esto. Son grandes matas en unas materas hermosas que cuelgan de los árboles. Y otra es que los árboles están muy bien, muy bien identificados. Dice nombre como un roble morado. Nombre científico, Tabebuvia rocea. Oiga, es bonito porque uno, y las veces que he ido a parques, pues no traen este tipo de identificación. Y es bueno, vean, también aquí la AAA haciendo presencia con sus canequitas de basura. Y es que también ustedes pueden apreciar que está muy limpio el parque. Les decía yo de estas materas que me parecen hermosas. Y como con helechos. Mira, es que son varias plantas. Y se ve, se ve adornadito el parque, se ve hermoso. Al fondo queda Centro Cultural de Confamiliar. Bueno, aquí hay un pino. Hay varias vegetaciones. Eso sí es muy nutrido en vegetación. Miren este pajarito. Ahí está. Oiga, miren todo como se ve ordenado. Se ve que le meten, ah vean, ahí están los que cuidan el parquecito. Se ve que le meten amor, que le ponen buen amor al parque. Y eso está muy bien. Bueno, vamos a seguir. Aquí hay unas banderas. Ah, está una bandera de gases del Caribe, la bandera de Colombia, la bandera del Atlántico. Y la bandera de Barranquilla. Miren esta imponencia de este monumento. Tengo idea de qué es. Vamos a leer allí la placa, que aquí sí hay placa. Dice, restauración del monumento a los mártires de Bocas de Ceniza. Obra entregada en la administración de Alejandro Charchal Hub. Juan José Jaramillo Buitrago. Secretario de Cultura, Juancho Jaramillo. Barranquilla, diciembre de 2019. Y Barranquilla, capital de vida. Bueno, vean. Imponente. Imponente esta águila. Vamos a ver de qué se trata. Ah, aquí hay unos nombres. Ernesto Cortizos. Miren. Como se llama el aeropuerto aquí en Barranquilla. Stuart Hoste. Allí había otra placa, pero la arrancaron. Por lo tanto, pues, no se ve el nombre. Allí hay otra placa que dice Alberto Tietjen. Ustedes saben los apellidos que se manda Barranquilla. Rafael María Palacio. Aquí hay otra que dice Werner Kaffmerer. Werner Kaffmerer. Aquí la placa falta y allá la placa falta. Pero bueno, vean. Ahí está. Bonito este monumento acá. Y creo que fue el... Se refiere al accidente en el que falleció Ernesto Cortizos. En un hidroavión. Creo que fue que se precipitó, se vino. Ah, mira. Aquí está la historia. Ah, no. Colombia agradecida a los héroes de la aviación. En 1924. Bueno, muy bonito. Pero sería más bonito que tuviera algún tipo de información de ese hecho histórico. Que fue un hidroavión que se vino al suelo cuando estaban sobrevolando el Paseo Bolívar. Y la pericia del piloto evitó una tragedia porque en ese momento creo que había un desfile. Según me cuentan o según recuerdo esa historia. Algo muy particular de este parque es que en diciembre, en diciembre este parque se viste de navidad. Y ponen muchos adornos, muchas luces y se ve hermoso. A mí me encanta porque son temáticas. Los niños vienen, los niños están acá. Y es que el parque se presta para este tipo de cosas. Vean, esta señora allá sentada disfrutando de la sombrita de este árbol. Pero miren esta belleza de árboles que hay acá. Es que para donde ustedes miren, se encuentran con este tipo de naturaleza. Y es algo impresionante encontrar una naturaleza en un entorno urbano como lo es el centro de Barranquilla. Ay, miren, aquí tenemos las mismas fuentes pero en el mismo estado. Censurable eso porque la deberían habilitar, poner bonitas y funcionales para que la viéramos como arroja agua. Se vería muy bonito. Bueno, esto es como un obelisco pero igual no me da información ni dice por qué está aquí. Bueno, ahí lo grabamos pero ni idea de qué se trata. Seguimos viendo materas, bonitas y volvemos a lo que les decía yo. Y es estas fuentes. Oiga, sería lindo que las recuperaran, sería lindo que funcionaran y adornaran este parque. Allí hay uno de los árboles que a mí más me llama la atención y me encanta. ¿Por qué? Porque en este punto inicia la muerte de Joselito, lo que se llama el festejo de la muerte de Joselito. Yo, en el último día de carnaval y casi siempre vengo a grabar la introducción desde acá. Y es que este árbol debe tener décadas, cientos de años me imagino. Es que miren, miren lo grande, lo monumental y como tiene su propia identidad. Me gusta esto. Bueno, aquí ya converge la vía en la carrera 54 y es la que nos ocupa. Oiga, allí en la esquina, bueno, hay que anotar algo. Este barrio es el barrio El Prado y varias de sus casas fueron reacondicionadas, fueron remodeladas, sin perder esa esencia que tiene de la arquitectura antigua. Entonces, voy a cruzar la calle y al frente vamos a mostrar esa primera casa que encontramos ahí. Iniciamos esta parte del recorrido con este monumento. Dice que se trata de Elías Moisés Mubdi, nacido en Palestina. Hizo de Barranquilla su hogar junto a su esposa Katrina Abuflele. Visionario del comercio y el desarrollo urbano contribuyó de manera notable al progreso de Barranquilla. Filó, filántropo cuyo legado sigue impactando favorablemente la vida de los atlancicenses. Homenaje de la familia Char Moobdi. Escultor Gino Márquez, 24 de julio de 2023. Y con esto pues también está esta casa que miren ustedes el corte que tiene. Oiga, algo para anotar acá, esperemos que el señor carro deje de pitar. Algo para anotar acá es que miren, hay como unos cositos para no pisar el césped. Y esto es fabuloso, creo yo que es para eso. Para eso lo estoy usando yo. Esta es la casa. Está recién remodelada porque yo la veía cuando estaba cerrada. Aquí funcionaba algo así como una venta de fritos, creo que era algo así. Pero ahorita miren cómo está de bien remodelada. La casa del maestro llama. No sé qué funcione ahí. Si ustedes saben, si tienen información, por favor me dejan en los comentarios. Aquí hay una serie de universidades. Y está la... Bueno, ahí hay sedes por todos lados de universidades. Está la Simón Bolívar, está la CUC, está la CUL. Bueno, hay muchas universidades en este punto. Bueno, seguimos este recorrido. Ya esto es neto carrera 54. Creo que es la carrera 54. Vamos a seguir este recorrido hasta donde les dije que vamos a llegar. Es una mezcla de arquitecturas. Son diferentes porque nos basamos también en el modernismo. Miren las edificaciones. Y el estilo clásico que tienen algunas viviendas del barrio El Prado. Ahí funciona una droguería. Ahí hay un supergiros. Y aquí hay una vivienda. Oiga, es mucha historia la que hay acá. Muchas cosas hermosas las que hay acá. Venga, saludamos a este señor. ¿Cómo me le va? Oiga, este es el barrio El Prado. El Prado. Bueno, usted veo que es de los veteranos de aquí de Barranquilla. ¿Qué recuerdos le trae El Prado antes? ¿Cómo era esto antes? ¿Cómo era esta parte de la ciudad? Bueno, era un barrio chéverísimo. De todas maneras, El Prado siempre ha sido El Prado. Incluso hay muchos recuerdos de acá de estos sectores. Discotecas, restaurantes, grandes negocios. Y esa arquitectura tan bonita que nos está dando un estilo republicano, neoclásico, de esa Barranquilla antigua. Sí, sí, esa Barranquilla antigua. Una arquitectura de verdad bastante colonial. Oiga, muchas gracias. Sigo el recorrido. Aquí les cuento que hay... Bueno, aquí dice ya abrimos. Es como un restaurante. Y anuncian que ya abrieron. Aquí es el edificio 11 de noviembre. Y aquí está un da vivienda. Bueno, son varias cosas las que hay acá. Al frente no puede faltar una compra-venta. Multiservicios Mega Más, se llama ahora. Aquí está, contándole yo, esto es un banco. La vivienda es un banco aquí en Colombia. Que está ubicado aquí en Barranquilla. Bueno, seguimos mostrándoles a ustedes. Aquí hay otra parte. Dice un instituto de lenguas extranjeras. Y es de la Universidad Simón Bolívar. Oiga, son varias las sedes y por donde caminamos nos encontramos mucho este tipo de edificaciones. ¡Oh! Miren esto. Miren esto que viene acá. Esto es un callejón que creo que es el que sale a la libertad, a diario a la libertad. Sí, que es ese que está allá. Pero, miren, estando hablando de arquitectura y estando hablando de casas coloniales, casas antiguas. Miren con lo que me encuentro acá. Y les cuento que la están arrendando. Oiga, hermoso. Miren, arriba son casas que datan de muchos años atrás. Y si ustedes ven, miren, algunas cosas pues ya arriba está como derruidas, pero otras se mantienen intactas. Vamos a subir estas escaleras para mostrarles a ustedes, intentar mostrarles un poco de cómo era la arquitectura en esa época. Bastante deteriorada la casa y ahí la están arrendando, pero me imagino que la persona que la tome, pues le hará sus trabajos. Porque, si vemos, es una casa muy antigua. Aquí las casas datan de hace aproximadamente 100 años. Ah, miren, aquí está abierto. Bueno, vamos a asomarnos por acá. Miren, esa es la casa. Grandes columnas al fondo. Vamos a mostrarles a ustedes acá. Hasta ahí se me permite llegar. Pero es una casa muy hermosa. De verdad, miren las columnas, miren los bordes de estas ventanas. Son ventanales inmensos. Aquí queda otro edificio. Con un cajero de Bancolombia. Muy apropiado, por cierto. Porque sirve para venir a retirar dinero. Bueno, Banco Lombia, les cuento que es otro banco de Colombia. Aquí hay un negocio que dice vida, pero con B. ¿Grande? Bueno, ni idea. Creo que son... No. No, ni idea de qué es. Bueno, ahí queda Borda y Tapia Abogados. Y este es el edificio Policarpa. Tercer piso Tattoo in Carnival. Que es un negocio donde hacen tatuajes. Aquí en la esquina queda un ara. Ara que vino de esa época de los aras cuando se instituyeron. Y son los ara que uno decía en la mañana paso y es una casa y en la tarde ya hay un ara. Bueno, vean, hacia allá les voy a contar y voy a llegar un poco hacia el parque de allá. Y miren ese cielo hermoso en Barranquilla. Uf, y esto es lo que se puede ver aquí en la ciudad. Les cuento que ha sido una jornada que llueve, que hace sol, llueve, hace sol. Pero, de todas formas, se ve un clima hermoso hoy. Vamos a llegar a ese parque de allá para mostrarles otro monumento que hay allá. Y allí queda la sede del Junior. Ya vamos también para allá. Vamos a visitarla. Les decía yo que eran esas épocas en donde en la mañana pasaba uno, era una casa. Y en la tarde llegaba y ya era un ara. Tal cual. Les cuento. Calle 58, carrera 54. Y aquí venimos a un pequeño parque que hay acá. Y está el recién remodelado. Al fondo queda un complejo deportivo para la práctica de boxeo. Ahorita vamos a pasar por un ladito. Porque eso antiguamente era horrible. Yo estuve en esa época aquí en Barranquilla, donde funcionaba. Ahí ahora queda el centro deportivo Baby Sugar Rojas. Creo que llama así. Ahorita vamos a corroborar el nombre. Y quiero venir acá porque, miren ustedes, esta es la... El monumento a la justicia. Creo que tiene varias connotaciones. Oiga, todavía tiene el tapabocas. Le dejaron el tapabocas ahí. Que le ponían también a los monumentos para generar un poco de conciencia. Esto tiene una historia representativa. Y es que creo que este monumento fue donado por Francia a la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, en unas protestas que hubo, quisieron pues vandalizarlo. Incluso intentaron tumbarlo por lo que vi o por lo que sentí en esa época. Pero, miren, mi miedo se volvió fuego. No es, no, ni idea. Pero miren como lo tienen de feo, como lo tienen de escrito, de vandalizado. Pero, en fin, deberían ponerle un poquito más de acá a todo esto y hacerlo. Porque, miren, en realidad es hermoso. Bueno, seguimos a este recorrido. Oigan, da tristeza ver los monumentos de Barranquilla en ese estado. Este es un parquecito y les dije yo que allí quedaba la sede del Junior. Entonces, vamos a pasar por ahí un ratico para mostrarles a ustedes la sede del Yuyu. Llegamos al punto donde les informaba que era una sede administrativa del Junior. Aquí deberían ir tres banderas, imagínenselas ustedes, cuáles son. Las del Junior, la de Barranquilla y otra no sé cuál sea. Pero, bueno, estas son las empresas que patrocinan al Junior de Barranquilla. Y aquí está la sede. También es una sede del Junior. Pero, también miren la arquitectura que se manda de esta sede. Y es una casa bastante antigua. Es una casa de corte, no sé si colonial, republicano. No sé, díganme ustedes ahí en los comentarios que a mí me sale más fácil porque yo arquitecto no soy. Simplemente admiro mucho todo este tipo de arquitectura. Y es que miren estas barreras, estas barandas, como son de gruesas. Y como son de bonitas, porque ya es hoy en día, las edificaciones no las hacen así. Vean, ahí queda otra fundación universitaria. Y también miren ustedes el estilo de la casa. Es muy similar a la casa enseguida, a la sede del Junior. Vamos a entrar la cámara por acá, por acá, por acá. Bueno, vean, ahí se ve. Está enrejada. Estas son las rejas que tiene alrededor. Y el estilo, pues es, se ve que es muy antiguo. Vamos a intentar meternos por acá. Miren. Wow. Linda vista. De esta sede universitaria. Bueno, estos son una serie de casas, que son las casas antiguas que hay por acá. Y que algunas, pues, se encuentran bastante deterioradas. Otras les han invertido. Les han puesto amorcito, como le digo yo. Pero es más que todo en el mantenimiento. Y en la adecuación. Para que no pierda esa arquitectura. Miren, esta ya no viene con esquinas redondas, sino es un estilo como más cuadrado. Se ve más como, como algo de corte asiático. Pero no sé qué me digan ustedes. Aquí queda Previsalud. Y, oh, miren las vacas. Si es que hay en torno a Barranquilla una historia con estas vacas. Que se las contaré más adelante. Pero son varias vacas que hay acá en la ciudad de Barranquilla. Uy, miren. Aquí están los efectos de los vendavales. Los efectos de los fuertes vientos en la ciudad de Barranquilla. Ah, bueno. Aquí yo creo que podemos colarnos para mostrarles a ustedes un poco de la arquitectura que tiene esta casa. Muy bonita. O sea, el corte es antiguo y es muy bonito. Como el corte que tiene esta vivienda al frente, ya estamos, no hemos recorrido una cuadra y ya estamos en la carrera 54 con la calle 54. Miren, al fondo, si ustedes pueden ver, es una de las obras hermosas que tenía Barranquilla. Ahorita hablaremos de él, de ese teatro, de ese patrimonio que tiene Barranquilla porque todavía lo tiene. Oiga, miren. A esta casa le están haciendo algún tipo de adecuaciones y si ustedes ven, pues es una casa muy, muy antigua. Chévere, eso es lo que es bonito, que inviertan en las viviendas, que no pierdan ese corte porque aquí cualquiera podría coger y tumbar esa vivienda y poner otra. Pero, lo que hacen es adecuarlas, lo que hacen es ponerlas bonitas, lo que hacen es que no pierdan ese corte, como esta vivienda que hay acá, miren. Oiga, es que aquí en el prado, para donde ustedes miren, son este tipo de arquitectura, este tipo de construcciones. Guau, yo me quedo aterrado, la verdad es esa. Bueno, vamos a pasar la calle porque les prometí que nos íbamos para allá y es un teatro que lleva mucho tiempo quieto, parado. Dicen que lo van a arreglar, dicen que lo están arreglando, que ya salió el documento, que falta un papeleo y es el teatro Amira de la Rosa. Un ícono cultural, un ícono arquitectónico aquí en la ciudad de Barranquilla. Teatro Amira de la Rosa, miren cómo se encuentra actualmente, voy a cruzar aquí rápido. Y les cuento, yo asistí varias veces a eventos que hacían en este teatro, en el Amira de la Rosa, hoy lo tiene el Banco de la República, no sé si siempre ha sido así. Miren este pedazo de árbol que hay al lado, digo pedazo por lo inmenso. Bueno, este teatro pues da tristeza verlo hoy cerrado. Lo cerraron porque ya representaba peligro para las personas por lo antiguo y tenía ya muchos problemas. Oiga, miren esos vitrales arriba, ¿de qué me acuerda? Lo sé, de la Catedral María Reina aquí en Barranquilla. Miren ese corte tan hermoso, miren el fondo. Oiga, es de admirar. Y si ustedes ven aquí estas piedras inmensas que lo resguardan. A ver, aquí hay un letrero, dice Curador Urbano Número 1 de Barranquilla Atlántico. Ahí está el arquitecto. Fecha de solicitud, Banco de la República, el 14 de junio de 2024. ¡Ojo! O sea que sí lo están tratando. Dice descripción del proyecto. Restauración de estructuras en concepto y cubiertas, reforzamiento de estructuras existentes, demoliciones parciales, ampliación y modificaciones arquitectónicas, interiores, exteriores y de cerramiento del teatro Amira de la Rosa. Bueno, ahí está. Eso es lo que le van a hacer. Aquí hay un letrero inmenso que dice Aquí renace el teatro de los Barranquilleros. El Banco de la República está renovando el Amira de la Rosa. Pues ojalá que así sea, ojalá que nos lo entreguen pronto porque lo necesitamos. ¡Uf! Miren esto. Oiga, yo soy un enamorado de este tipo de estructuras. No sé si es pendejada, huevona mía, pero me encantan. Y son detallitos. Yo pasaba mucho por acá y no los apreciaba. Pero miren cómo están dispuestas esas piedras pegadas y eso forma una estructura hermosa que resguarda esta belleza que ustedes ven ahí. Teatro Amira de la Rosa. Vamos a echarle aquí un vistazo para que lo vean. Y vean, oiga, ya llegamos a las 53 con carrera 54. Aquí hubo una polémica hace unos años. Yo me acuerdo, yo estaba de periodista en El Tiempo Televisión. Y la polémica era porque se había hablado de que en esta carrera se iba a hacer un bulevar muy similar a lo que ustedes ven. Pero creo mucho que el presupuesto no alcanzó y lo que hicieron fueron unas bolitas en la mitad, que son esas bolitas que ustedes ven allá. Barranquilla, en medio de Superrateo, le puso varios nombres a esta avenida. Que avenida de las Butifarras, que avenida de las bolas, que avenida... Bueno, en fin. Total es que estas bolitas, los alumnos de Bellas Artes hicieron un trabajo espectacular. Yo me acuerdo, estoy hablándoles de muchos años atrás. Y ese trabajo consistía en pintar las bolas. Hicieron... Las pintaron de bolas de billar, las pintaron de pokebolas, las hicieron con emojis. No sé si todavía ese trabajo esté por ahí. Ahorita vamos a ver. Miren esta estructura. Dice que es la Sociedad de Mejoras Públicas. Aquí funcionan varias cosas en Barranquilla. Sociedad de Mejoras Públicas. Hermoso. Hermoso de verdad. Aquí funciona un teatro, funciona Alcohólicos Anónimos, funciona una institución universitaria. Y allí hay una placa. Vamos a ver la placa. Ah, creo que esto es Técnicor. Sí, señor, Técnicor. Y vamos a ver qué dice la placa porque hay... ¡Ah! ¿Qué será esta? Oh, pensé que era una sábila gigante, pero no. No, no, no. Ni idea de qué es esto. Oiga, si ustedes saben, déjenme ahí en los comentarios qué planta es esta porque está grande toda, de verdad. Dice... La Sociedad de Mejoras Públicas de Barranquilla, a los constituyentes de 1910. Doctor Abel Carbonell, Clemente Salazar y Julio Benguechea. Gobernador Fuachar Abdalá. Alcalde Ramiro Besada. Presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas. Roberto J. León Zúñiga. Arquitecto Carlos E. de la Rosa Barranquilla. Abril 7 de 1986. Hágame el favor. ¿Ah? Oiga, ¿qué planta será esta? Está magnífica. Y es inmensa. Le cuento que mide más de metro, como un metro diez centímetros. Bueno, aquí entre árboles majestuosos, árboles con barbas, les decía mi hija cuando la llevaba a estudiar. Está este parquecito. Bueno, llegamos a las famosas bolas, a las butifarras que llamaban. Bueno, esto fue una recocha impresionante, pero es cuando no se tiene en cuenta el presupuesto, no se quiere hacer adición y sucede esto. También decían que estas bolas, que estas estructuras, se iban a convertir en un problema. Vea, ahí por donde está pasando ese carro, haciendo un cruce indebido, habían también bolas de estas, habían también esferas. Entonces estas, ah, las esferas del dragón también le pusieron. Entonces esto se iba a convertir en un problema porque los vehículos las iban a impactar y, pues, iban a provocar algún tipo de emergencia. Sin embargo, pues, si provocaron emergencias, no me enteré. Miren, vea, allá en la esquina hay una. Allá está. Allá hay otra. No sé cómo, no sé cómo llegaron allá. Sería bueno que alguien me dejara ahí en los comentarios cómo una bola de estas llega hasta ese punto. Oiga, por aquí también pasa una corrientica de agua. No lo denomino un arroyo, pero sí es bastante fuerte. Bueno, no están pintadas como pensé que iban a estar, pero vamos a ver si de pronto más abajo las encuentro. Son muchas las que hay y están dividiendo la avenida. No sé si algún carro alguna vez las haya impactado. Vamos a aprovechar aquí para cruzar. No sé si algún carro las haya impactado y haya sucedido alguna emergencia. Si ustedes conocen las historias o lo que pasó después de que hicieran esto, que algunos llamaron una empanada, yo lo llamo, se quedaron cortos de presupuesto y no tuvieron más sino que construir estas mejoras urbanas. Llamémoslo así, mejoras urbanas, para no entrar en polémica. Bueno, aquí ya llegamos a lo que es la famosa casa del carnaval. Y es, bueno, ya yo les he hecho recorrido adentro y ya ustedes la conocen cómo es. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pero miren cómo se ve por fuera. La casa del carnaval y al ladito el museo del carnaval. Estamos ubicados exactamente en la calle. Oiga, yo doy gracias a los que hicieron esta. No sé qué alcalde, no sé quién haya hecho esto. Pero, hermano, o sea, en Barranquilla usted no se pierde gracias a esto. Calle 50, carrera 54. Casa del carnaval, miren las famosas marimondas de barrio abajo. Personajes icónicos del carnaval de Barranquilla. Oh, miren esto. Qué hermosa. ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Mi nombre es Daniela Gómez. Daniela, ¿y qué haces así vestida así? Miren ustedes la pinta que tiene esta niña. Oh, hermosa. Cuéntame. Estoy de quinceañero y aquí, pues, en Colombia, Barranquilla es tradicional. Y más que amo la cultura del carnaval, así que vine a tomarme algunas fotos por acá. Oye, felices 15 años, corazón. Muchas gracias. Miren ustedes, viene a tomarse unas fotos. Y, bueno, ahí va a quedar en un programa de Lehu y te cuenta. Ah, pues, con todo gusto. Vale, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Un saludo a toda la audiencia. Ok. Miren ustedes lo hermosa que es, 15 años. Guau, qué belleza. Bueno, es tradición aquí en Barranquilla vestirse así o ponerse unos vestidos diferentes, ir por los sitios icónicos y tomarse fotografías. Y vea, qué mejor celebración que aquí, en el programa. Bueno, en general, les cuento, esto está construido por, ay, mira, aquí hay un poco de historia de la Casa del Carnaval. Construido por L. Gutiérrez de la H. Sería bueno que pusieran los nombres, 1929. Restaurado por Christian Haynes. Miren todas las placas que tienen. Fundación Carnaval de Barranquilla, Fundación Visión Cultural, Fundación Mario Santo Domingo y Fundación Nueva Música. Oiga, bonitas estas placas, son como unas insignias. ¿Qué tiene? Museo del Carnaval, Elsa Caridi. Te cuenta. Elsa Caridi. ¿Qué más? ¿Cómo va todo, mi hermano? Venga, para que quede ahí. ¿Cómo que no? Oiga, vea, ahí saludaban. Miren lo bonito que es el Museo del Carnaval. Aquí ustedes pueden encontrar un pedacito de ese Carnaval de Barranquilla a los 365 días del año. Seguimos encontrando vaquitas y más adelante les cuento en otro programa la historia de estas vacas en Barranquilla. Bueno, ahí está el equipo de fotografía. Está completico tomándole fotos a la quinceañera. Aquí en el Museo del Carnaval en la entrada ustedes encuentran esto para tomarse fotos. Y siguen las vaquitas aquí. Yo sé que queda en la incógnita. Si alguien sabe historias de vacas y por qué están estas vacas en Barranquilla, pues sería bueno. Les prometo un programa completo de eso, de por qué las vacas hacen la historia de Barranquilla. Bueno, vean, esto es como una parte de una carroza. Y aquí se han tomado fotos cantidad de personas. Bueno, vamos a seguir este recorrido. Ya estamos aquí bien avanzados. Bien, bien avanzados. ¿Cómo me le va? Salga ahí, salga ahí en cámara. ¿Cómo va todo? ¿Qué más? ¿Bien? Bueno, vea gente que está aquí en el Museo del Carnaval. Seguimos el recorrido. Aquí hay una agencia pública de empleo. Y es un edificio que es relativamente nuevo. No lo conocía. Y eso que yo viví por estos lares. Bueno, aquí estamos carrera 54 con la calle 49B. Ahí queda. Sigo caminando, sigo. Les cuento que ya hemos recorrido varias callecitas. Ya está haciendo cansancio. Y ya es hora de tomarnos una buena chicha, una buena agüita. Y vamos a llegar hasta este punto. Aquí yo creo que vamos a caminar un poquito más hasta el estadio Edgar Rentería. Y despedimos programa. Ah, pero vengan, vengan, vengan que quiero mostrarles esta casa. Y esta hace parte de esas casas. Ojo, ya esto no es el Prado. Ya esto es barrio abajo. Ojo, uf, miren esta casita amarilla con café aquí. Y es hermosa. Es muy, muy tradicional en barrio abajo este tipo de casas. Miren, ese señor que va allá está vendiendo pan. Y también es muy tradicional encontrar este tipo de ventas de pan aquí en Barranquilla. Vamos a ver si lo alcanzamos para mostrarles a ustedes cómo se vende el pan en Barranquilla. Miren. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Oiga, les decía yo que es tradicional. Y esto es una panadería que hay aquí en Barranquilla que vende el pan así. Panadería móvil. Panadería móvil, ¿se llama esto? Sí, señor. Valparaíso. Sí, señor. Oiga, ¿cuánto lleva usted vendiendo pan así? Desde la pandemia. Cierto, esto nació en pandemia. Yo me acuerdo que ustedes pasaban por la casa y yo les compraba. Y ya se volvió una tradición, ¿no? Totalmente. ¿Cuánto recorre usted al día más o menos? Solamente el barrio abajo, la 43, la 54, la 54, la 55. Y la gente le compra. Amén, sí, señor. Aparte porque es un pan muy rico. Yo lo compraba en pandemia. Me hizo acordar, miren. Ahí está. Panadería móvil. Gracias. Sí, señor. Bueno, sigo yo el recorrido. Les contaba de estas casitas. Ya esto es barrio abajo y se siente la esencia. Ya no son esas casas grandísimas, opulentas, llenas de adornos. Sino ya son las casas más coloniales, más marcadas, de pronto más pequeñas. Oiga, aquí yo una vez... Ah, miren, miren. Una vez yo cubrí esto. Y es este punto de acá. No sé a quién le corresponda. Pero lo que ustedes están viendo acá son contadores eléctricos. Y sí, si me lo preguntan, esto lleva energía. Y está destapado, está abierto. Yo decía en mi nota para el Tiempo Televisión hace muchos años que algún niño podría pasar y meter la mano acá. Y es que quiero mostrarles... Ah, vea, ahí va a pasar una niña para que ustedes vean el acceso que se tiene a esto. Y es un peligro que se representa. Y ojalá las autoridades hicieran algo. Bueno, no han hecho nada desde que yo saqué la nota, pues me imagino que ya no irán a hacer algo. Aquí continúan las bolitas. Continúan estos adornos de Barranquilla. No sé si recuerden, les decía yo que los alumnos de Bellas Artes habían hecho cosas en estas bolitas. Y esto, pues, muy representativo. Aquí hay una bola de... Ya está viejita, pero es una bola de béisbol. Aquí fueron varios emojis los que pintaron. Ya están decoloridos. El paso del tiempo, el paso del tiempo es algo que hace Mella. Pero bueno, vea, se ven muy bonitas. O sea, a mí me gustan. Y es ese ingenio y la creatividad que tienen. Al ustedes ver este tipo de emojis. Utilizar las bolas para hacer emojis. Hicieron balones de baloncesto. Hicieron balones de fútbol. En fin, fueron varias las cosas que pintaron. Ahí faltan, hay unas como muecas. Faltan algunas piezas. No sé dónde van a parar. Vea, allá al fondo se ve una de estas bolas. Vamos a atravesar la avenida. Para que ustedes la vean. ¿Cómo fue a parar ahí? No sé. ¿Por qué? Tampoco les doy razón. La verdad que ni idea. Vea, oiga, vea, les decía yo de esos contadores expuestos. Y ahí hay un señor agachado. Y es un riesgo para la comunidad. Bueno, vea, aquí están las famosas bolas. A dónde llegaron. ¿Cómo llegaron acá? Ni idea. Vea, esto genera un riesgo para la comunidad. Porque eso está abierto. Y es... O sea, son los contadores de aire. Y cualquier niño puede meter la mano ahí y quedar electrocutado. Es que miren. Esto está expuesto a todo mundo. Grave peligro. Bueno, sigo el recorrido. Allá termina ya con el estadio que queda al fondo. Antes el Tomás Arrieta. Ahora se llama Edgar Rentería. Gracias al niño genio de la pelota. Señor Edgar Rentería que tantas glorias le dio a Colombia. Porque hay que decirlo. Y barranquillero. Vea, aquí queda algo. Hermanas terciarias. Capuchinas de la Sagrada Familia. Y vemos una hermanita allá. Sentada. Miren esa belleza. Venga, hermosa. Muy tierna. Me le pegaron, hermanita. Buenas tardes. ¿Cómo me les va? Bueno, vea. Ahí estaba la hermana Capuchina. Ellos pertenecen a una comunidad religiosa católica que es muy respetable aquí en la ciudad de Colombia. No sé si en el mundo ustedes lo conocen. Bueno, ya vamos a salir de esta sombrita. Miren los murales que hay al fondo. Una marimonda y hay un torito muy representativos a su época. Oiga, también esto está grave. Cualquier persona que pasa por aquí puede caer en estas trampas mortales. Ahí hacemos el jaloncito de orejas a quien corresponda. No sé a quien corresponde, pero sí deberían ponerle acá todo eso. Bueno, les estaba mostrando los murales. Vea, el torito y una marimonda. Ya llegamos a la calle 48 en pleno corazón de barrio abajo. Carrera 54, calle 58. Allá vamos a dar ahorita un vueltazo por el estadio Edgar Rentería. Mostrarles un poquito y desde ahí despedimos porque hoy fue bastante largo este recorrido. Aquí en, bueno, barrio El Prado, barrio abajo. Creo que tocamos un poquito Montecristo. No sé si alguien me corrobora ahí o me desmiente lo que dije. Y, oiga, yo me acuerdo que aquí funcionaba una fábrica de muebles. Fábrica de muebles Barranquilla. Yo vine a cubrir eso cuando estaban haciendo esta obra. Que era allí, sí. Ay, todavía está acercado, miren. Oiga, pasan los años y como que no solucionan las vainas. Yo me acuerdo que esto era una de las fábricas más antiguas de muebles que tenía la ciudad de Barranquilla. Y miren cómo está ahorita en total abandono. Esto tuvo un litigio con los constructores de la época. Porque ellos alegaban que este inmueble se había derrumbado debido a lo que estaban haciendo acá. Que era la adecuación de esta vía. Creo que es una canalización también que hubo acá. Ah, miren el letrero. Ahí decía, grande muebles Barranquilla. Solo quedó el Arranquilla. Esto se cayó. Y está así, abandonado. Como ustedes lo ven, lo cercaron. Y ya me imagino mientras resuelven los litigios legales a ver qué hacen con esta propiedad. Pero sí les cuento que está bastante abandonada. Y como se ve ahí, pues también está en bastante deterioro. Y justo al frente queda uno de los más grandes y bonitos íconos del deporte en Barranquilla, del béisbol. El estadio Edgar Rentería. Estadio de béisbol Edgar Rentería. Bueno, llegamos al final de este gran programa. Hoy me siento orgulloso de haberle llevado a ustedes este programa. Miren dónde vamos a terminar. Estadio Edgar Rentería. Miren al fondo esa belleza. Estadio de béisbol Edgar Rentería. Y vamos a hacernos aquí porque el contraluz nos mata. Bueno, hoy hicimos un recorrido muy chévere, muy icónico. Fueron varias las calles que recorrimos. Fueron varias las vías. Pero todo en torno a una vía, como suelo yo decirles. Y es esta carrera 54. Varias cosas, varias estructuras bonitas. Y eso está muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión. Desde dónde, no tengo idea. Cuándo, tampoco les doy razón. Pero sí será quien le guste cuenta. Por favor, suscríbanse. Les pido, después de darle like al programa, ya terminamos. Ahora sí le pueden dar like si les gustó el recorrido. Y también compártanlo para que otras personas lo vean. Chao, chao. Recuerden, el límite es el cielo. Incluso aún más allá del cielo. Con esta imagen, yo los dejo. Es la imagen del niño genio de la pelota. La Edgar Rentería. ¡Gracias! ¡Gracias!